Salud y honor y a nuestra nueva Argentina y al cielo el que termina año el Dio El Toro Pero así es la vida y la vida tiene cosas increíbles Esta es la Patagonia y la gente que le da vida Estas son historias de vidas que se vinculan, entretejen, enlazan Desde la cordillera al mar como las une el tren Como las inunda la radio las cenizas de un volcán y sonidos de tierras lejanas ¿Cómo te trata la ceniza? Me he ahorrado de comprar talco Tiene que haber de todo para que sea linda la vida si no, no es divertida Big historias y una historia A ti tru, tránsito, ti tru Yo vivo solo acá, solito Tiene que haber de todo No, 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 no